Bueno, ya está la porta que me ha quedado puesta grabar antes. Que hay aquí un mirador, había dos motoristas y yo me he pasado de largo y he puesto la otra cámara a cargar, porque se me ha vacío por completo, he grabado la subida casi entera, y ahora me voy a ir a ese mirador, vamos a ir a mirar esas vistas y bueno, parece como que me suena un poco el estómago, así que igual en ese mismo mirador nos comemos las barritas de cereales y reponemos un poquito de energía. ¡Qué pena de no haberme hecho ese café! Lo había tomado bien a gusto aquí. Vamos a ver, vamos a ver que ese mirador tiene buena pinta y además me suena. A ver. Bueno. Vamos a dar la vueltita aquí mismo, porque está, nada, a 100 metros ahí. Como no hay un alma, nos damos la vuelta y mientras va cargando la otra... Aquí está, el mirador. Vamos a ver. Y así a lo mejor hasta nos tomamos aquí las barritas de cereales. Vamos a dejar la motilla aquí. Casi me paso de listo y la liamos como el otro día. Que no nos fuimos al suelo de mi lado. La dejamos aquí. Ahí va. Y así grabamos unas vistas. A lo que comer con el casco va a ser complicado, ¿eh? Vamos a grabar primero las vistas. Abro un poco abajo porque el chico este igual me oye. Pues aquí. Igual que me voy para el otro lado. Vamos a ver. Mira, mira. Qué vistas. Vaya vistas imponentes. Lástima de nubes, ¿eh? Se come toda la montaña. Sí. Sí. Hacemos un rígero recorrido de extremo a extremo. Y bueno. Y bueno. Con estas vistas habría que poner un poco musiquita de esa relajante, ¿verdad? Bueno. Creo que ya está listo. Así que me parece que ya... No, vamos a ir. Voy a mirar. Mirador del puerto de tornos. Puerto de los tornos. Altitud. 920 metros. Bueno. Pues estamos en los tornos. Y vamos a continuar. Si no me equivoco, de aquí... Iremos hacia Bercedo. A ver si me estoy equivocando y nos vamos a la conchinchina. Vamos a mirar. La chuleta. A ver. No me apetece mirar el WhatsApp. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estamos. A ver. A Bercedo. Sí. Está allá adelante. Bien, bien. Vamos bien. Igual graba hasta Bercedo. Y luego para adelante, como la otra ya se habrá cargado. Hacemos operación, cambio de cámara. Y seguimos grabando desde la otra. Pero me enrolla más el grabar desde el casco, ¿eh? Porque por lo menos oye los comentarios y las tonterías que digo, ¿no? Se hace más entretenido, más o menos. Y si no os lo tenéis, muy fácil. Le dais al mute y arreglado. Veis las imágenes y dicen, no me apetece escuchar al ciruelo este. Que hice unas tonterías que ya me he cansado de oírlo. Y ya está. Bueno. Ya estamos aquí. Arranco y voy a hacer otra pausa. Y vuelvo a grabar. Así se hace más ameno. Ahí va. Pausa de un segundo y continuamos. Uno, dos y tres. Hasta ahora.